La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez La UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito Nada hay más dramático en el ser humano que la enfermedad más aún si ésta ataca las partes íntimas de nuestro cuerpo como es el caso de las enfermedades venerias, también llamadas males ocultos males ocultos que por falso pudor o falsa vergüenza no se atienden a tiempo y se va al especialista o al médico cuando el mal ya es casi irreversible Estos males que en la actualidad se han propagado con bastante intensidad en todos los estratos sociales de nuestra comunidad van a ser tratados en este programa foro de hoy y van a ser tratados por un grupo de practicantes de medicina estudiantes de la escuela de medicina de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y va a estar como moderador un distinguido catedrático de esta institución Adelante pues con nuestro programa foro El siguiente foro es con la finalidad de mostrar a la comunidad la importancia que tienen las enfermedades venerias así como su producción, las causas y la prevención que podemos utilizar dentro de ellas Quisiera preguntarle al doctor Miguel Ángel Correa ¿Qué nos puede decir acerca del infogranuloma venerio? El infogranuloma venerio se usa un término específico para referirse a diferentes enfermedades de vías genitales con alteraciones anatomopatológicas que consisten en granulomas o lesión de tipo granulomatoso en diferentes ganglios El germen casual de este infogranuloma es la chlamidia trichomatis Su periodo de incubación es de 5 a 21 días El modo de infección es adquirida por contacto sexual o por contacto con exudado o contaminado El cuadro clínico puede ser primario y tardío o secundario El primario se detecta una ulceración genital en los genitales externos que desaparece o pasa inadvertida Tiene manifestaciones anorrectales también que pueden ser inflamación y dificultad de fecar Las manifestaciones tardías pueden ser inflamación crónica con cicatrización del tejido rectal Esto puede ocasionar una estenosis rectal y ocasionalmente una fístula rectovaginal Puede haber diseminación generalizada originando fiebre, astragias, erupciones cutáneas y conjuntivitis eructivas La invasión al sistema nervioso central porque también implica el sistema nervioso central puede ocasionar cefalia e irritación meningea El diagnóstico para detectar esta enfermedad se podría decir que son lesiones genitales Es un crecimiento de los ganglios linfáticos que reblandecen y supuran conformación de fístula drenantes Puede haber inflamación del recto y estenosis rectal en mujeres y suele darse en homosexuales La prueba de fijación del complemento es positiva y la prueba de la prueba cutánea también es positiva La globulina acérica siempre está elevada El tratamiento es con tetraciclinas y minociclina que son los antibióticos de elección La sulfonamida, la sulfadiazina es también un tratamiento Quisiera mencionar nada más que el infogranuloma venerio es una de las enfermedades venerias poco frecuentes Me quisiera preguntarle al doctor Humberto Castillo ¿Qué nos puede decir acerca del granuloma inguinal? El granuloma inguinal es un padecimiento ulcerativo crónico de la piel y mucosa génito inguinal Su agente etiológico o su agente causal es el Donovani granulomatis En cuanto a su frecuencia tenemos que existe en casi todos los climas Es más frecuente en la raza de color y su frecuencia se puede considerar baja En cuanto a su modo de transmisión encontramos que se transmite mediante el contacto sexual o la promiscuidad sexual Tenemos que el tiempo de incubación o sea el tiempo del contacto con el germen al tiempo de las manifestaciones clínicas es de 3 a 40 días Sus síntomas son una úlcera de bordes netos indolora rojiza frecuentemente sangrante la úlcera se confluye puede existir una obstrucción de la circulación linfática lo cual nos lleva a edema o inflamación genital En cuanto a su diagnóstico podemos hacer el diagnóstico mediante un frotis de la secreción y el tratamiento de esta enfermedad viene siendo mediante la antibiótico terapia Bien El infogronoma venerio tanto como el granuloma inguinal forman junto con el chancro blando una de las enfermedades venerias poco frecuentes en nuestro medio pero es importante que nuestra comunidad conozca para poder hacer diagnósticos con otro tipo de enfermedades venerias más frecuentes como son la gonorrea y la sífilis Quisiera preguntarle al doctor Gerardo Amador ¿Qué nos puede mencionar acerca del chancro blando? Bueno doctor Como dice el maestro el chancro blando es una de las enfermedades venerias menos frecuentes y en el inicio de sus estadios puede confundirse con una sífilis en etapa primaria puede confundirse con un herpes también pero lo característico del chancro blando por principio de cuentas es producido o su agente causal se le conoce como el hemófilos ducrei o vacilo ducrei este microorganismo produce lesiones de tipo inflamatorias en el glande, en el prepucio en los labios mayores, en la mujer y en la horquilla también se caracteriza por ser hipersensible esto es, es altamente doloroso al tacto y en algunas ocasiones puede producir una lesión inguinal sobre todo los ganglios lo que se le conoce como una linfadenopatía inguinal que puede, los ganglios empiezan a aumentar de tamaño empiezan a aumentar de volumen pueden llegar a unirse varios ganglios y formar lo que se le conoce a un bubón produciendo una lesión supudativa al reventarse el ganglios de la región inguinal el chancro blando pues, como dije hace un momento no es muy frecuente se caracteriza por ser clásico de las regiones del Asia las regiones de Europa Oriental también es característico de la América del Sur pero en los últimos años se ha presentado una gran incidencia en nuestra, en América del Norte no en relación a las demás enfermedades venerias como son las sífilis y gonorrea el tratamiento de elección para el chancro blando es las sulfas las sulfonamidas más específicamente el sulfisoxasol o gantricin es pues es un germen como dijimos produce lesiones inflamatorias en el pene, en el glande en la mujer produce lesiones inflamatorias en los labios en la horquilla en el clítoris y no es muy frecuente es importante hacer hincapié en que este tipo de enfermedades se adquieren por contacto sexual los tres tipos de los que hablamos ahorita quisiéramos dedicarle un poco más de tiempo a lo que respecta a la gonorrea una enfermedad en venería muy frecuente en nuestro medio quizás podemos considerarla la número uno quisiera preguntarle al doctor Francisco Garza Pulido ¿qué piensa usted de la gonorrea? sí la gonorrea es otra de las enfermedades venerias en esta ocasión debido al gonococone y seria gonorray en medicina se le conoce también como blenorragia mientras que vulgarmente la conocemos como purgaciones blenorrea o gonorrea la infección se contrae casi siempre mediante el contacto sexual y digo casi siempre porque en casos muy raros de individuos incluso niños particularmente receptivos pueden infectarse mediante la lancería la ropa incluso la misma agua de baño contaminada las bacterias van a entrar al organismo por la uretra el canal que une al exterior con la vejiga urinaria la blenorragia aún no siendo tan grave o gonorrea aún no siendo tan grave como la sífilis está aumentando cada vez más y puede llegar a causar graves consecuencias como serían la artritis o una esterilidad completa en el caso de una infección a una mujer embarazada esta puede transmitir la enfermedad al recién nacido al momento del parto al pasar el bebé por el canal vaginal y producirse así una lesión en los ojos que en los casos severos puede provocar lesiones de la córnea incluso una ceguera total para evitar este u otro tipo de infecciones el médico trata siempre los ojos del recién nacido con unas gotas de una solución de nitrato de plata o bien en su defecto con pomadas de penicilina en lo que se refiere a los síntomas estos inician una semana después de que hubo contacto en el hombre hay una sensación de ardor al orinar incluso puede emitir unas gotas de pus por el pene en la mujer los síntomas inician un poco más tarde y va a haber o se van a manifestar por dolores en el bajo vientre emisión de pus por la uretra y ardor o quemazón sensación de ardor o quemazón al orinar ahora bien si la infección no se detiene a tiempo esta puede contagiar cada vez más los órganos genitales y llegar hasta el corazón donde va a producir lesiones de las válvulas cuando su diagnóstico se hace en una fase temprana su tratamiento es fácil y se hace con antibióticos y sulfamídicos entre los diversos anticonceptivos dispositivos tenemos que el preservativo le da un poco más de defensa contra la infección mientras que el diafragma no evita esta por otra parte para disminuir el peligro de contagio se debe de lavar cuidadosamente con agua y jabón los órganos genitales inmediatamente después del coito no se debe confiar plenamente en los remedios caseros ya que por otras razones tenemos que algunas especies de gonococos han ido haciéndose resistente a algunos antibióticos por lo cual solo el médico está en condiciones de prescribir el tratamiento más adecuado quisiera hacer un poco de hincapié en que después de que hubo contacto sexual dos a siete días después aparece la lesión el periodo de incubación de este germen es de dos a siete días frecuentemente como es el hombre el único el único reservorio y el huésped es por contacto sexual como se quiere y generalmente lo encontramos en un medio socioeconómico la edad fluctúa entre los 20 y los 24 años como promedio quisiera preguntarle al doctor Robén Chávez que nos mencionara algo acerca de la sífilis bueno la sífilis es una enfermedad duramente generalizada que va a ser causada por el treponema pálido y esta siempre es casi causada por contacto sexual su medio de transmisión es por contacto sexual y se va a caracterizar principalmente por lesiones cutáneas en sus etapas iniciales en realidad si la sífilis y la gonorrea son de las principales causas de enfermedad venérea dentro de nuestro medio quedando como segundo término lo que ya se había mencionado primeramente el infogranuloma venéreo el granuloma inguinal y el chancro blando quisiera hacer un resumen de estas enfermedades dándole hincapié a los medios como podemos prevenir este tipo de enfermedades la mayoría de estas enfermedades se presentan en personas de edad joven segundo en nuestro medio por la gran promiscuidad sexual que existe es otra causa de que sea frecuente este tipo de enfermedades la forma como pudiéramos evitarlas o cuando menos disminuirlas un poco sería una buena higiene sexual el uso de preservativos que ya se mencionó en la sífilis como un factor mecánico de defensa no es no es 100% efectivo pero si va a disminuir un poco la frecuencia el aseo de los genitales cuando hemos encontrado un caso de sífilis de gonorrea o cualquier de este tipo de enfermedades venerias es importante hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado de la enfermedad tratamiento adecuado y el diagnóstico no lo va a hacer otra persona si no es el médico de ahí la importancia que tiene de mencionar que todo este tipo de enfermedades pueden presentarse juntas no nada más una pueden estar dos o tres enfermedades entonces la persona en sí va a ser difícil poder decir este es un granuloma este es una sífilis o esta enfermedad es una gonorrea ¿sí doctor? Mire doctor acerca de lo que usted decía me parece muy importante recalcar el hecho de que en nuestro medio es muy característico que cualquier persona con una enfermedad de este tipo por temor por vergüenza a llegar con un médico o con cualquier otra persona a presentar su problema acuda a la automedicamentación entonces me parece me gustaría que hiciera hincapié en ese punto porque sí es muy característica la automedicamentación en nuestro medio y esa es una de las causas que ha favorecido la diseminación la diseminación efectivamente mucha gente por vergüenza hay lo que se llama un sentimiento de culpa un sentimiento de vergüenza sobre todo en los jóvenes cuando llegan a presentar este tipo de enfermedades no acuden con un médico mejor van y preguntan al amigo preguntan al vecino y pues ellos lo que según esto una persona les haya dado es lo que van a utilizar y esto hace que la enfermedad se opaque pero no desaparezca sino que se permanezca permanezca latente es importante entonces que la persona que tiene este problema pues vaya con el médico el médico haga su diagnóstico adecuado ya sea con mediante un cultivo y pueda darle tratamiento de elección para cada uno de los pacientes la situación de profilaxis adecuada sería una higiene buena higiene sexual hacer o el uso de preservativos el acero de los genitales un diagnóstico temprano con un buen tratamiento y sobre todo una buena psicoterapia también o sea hay que platicar con estos jóvenes y decirles que no es todos pueden llegar a presentar este padecimiento no es cosa del otro mundo pero lo importante es que el tratamiento sea el adecuado hay algo hay algo por ahí que quisiera comentar me me se me hizo algo extraordinario podría decirse la cifra del hecho de que por ejemplo en la gonorrea específicamente en el 1978 79 en Estados Unidos dice por ahí que se presentaron aproximadamente 4 millones de casos de jóvenes entre los 22 y 26 años con gonorrea algunos de ellos ya la presentaban la enfermedad esta por tercera o cuarta ocasión además que la cifra es bastante característica 4 millones de personas jóvenes 22 a 26 años el hecho de que ya se presentan una vez es una forma repetitiva pues es algo que que me me gustaría que nos ampliar un poquito más ese punto a que se debería en un momento dado que una persona después de haber contradido la enfermedad me parece que al público le interesaría saberlo después la vuelve a tener por segunda tercera y cuarta ocasión una vez bueno este tipo de enfermedades venerias ninguna nos va a dejar una inmunidad o sea la persona que adquiere una gonorrea o que adquiere una sífilis está expuesta a volver a tenerla no es como los otros tipos de enfermedades el sarampión donde el niño que ya tuvo la enfermedad ya no lo vuelve a presentar en este caso no se deja no hay inmunidad la otra causa de esto es precisamente que no se tiene una confianza adecuada con el médico para poder ir y explicarle cuál es la causa de su visita decirle traigo este tipo de enfermedad entonces esto hace que uno se automediquen no confianza con el médico cero no conozcan la enfermedad en sí y no tengan conocimiento de las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio como decíamos en nuestro medio donde existe una amplia difusión de la ocupación más antigua de la humanidad ¿verdad? donde hay relaciones una gran promiscuidad sexual relaciones con diferentes gentes ha sido la causa de que en nuestro medio la gonorrea o la sífilis todas estas enfermedades aumentan aún las cifras que se dan de 4 millones de X no son en realidad ciertas porque muchas de las enfermedades que son tratadas por médicos a nivel privado no se reportan con respecto a lo que hizo usted doctor Peña este el hecho de buscar a la persona al portador a la persona que produjo el contagio con la persona con la cual se tuvieron relaciones y que transmitió esa enfermedad hay un caso hay una situación muy característica en nuestra ciudad que es el hecho de mujeres que ejercen la prostitución sin un control sanitario debido algunas veces son casi niñas de 15 16 años o menos todavía las cuales por principio de cuentas tienen un nivel educativo muy bajo las cuales no tienen conocimientos ni tan siquiera aún de lo que son este tipo de enfermedades y que están bien expuestas a ellas puesto que se encuentran en condiciones higiénicas paupérrimas muy malas entonces en ese caso por ejemplo el hecho de tener contacto con una persona que difícilmente va a poder ser localizada me parece que es un punto en el cual nosotros como universitarios como estudiantes pues debíamos manifestar ante la comunidad el hecho de que es necesario que se haga tomando un poquito más de conciencia en ese tipo de problemas es un problema no tan solo de tipo médico es un problema de tipo social y muy grande de tipo social y no solamente en nuestra comunidad en todo el país y en todo el mundo y es algo a lo cual pues creo yo que como estudiantes y como usted como médico y nuestra institución debe de desarrollar un papel muy importante en ese aspecto tratar de buscar las causas tratar de participar con algo a procurar que ese tipo de problemas ya no se sigan desarrollando no sigan tomando magnitudes en un momento dado incontrolables es algo que pues sería cuestión de que lo analizaran sociólogos médicos y las autoridades competentes también en este caso como usted lo menciona doctor existen en nuestro medio de edad afortunadamente un centro que se dedica exclusivamente a tener un control sobre este tipo de personas pero si es mucha la cantidad de mujeres que se escapan de una revisión periódica para evitar que se contenga la enfermedad y seguirla transmitiendo entonces donde la importancia sí realmente no estriba nada más aparte de concientizar a la gente pues en que las autoridades la gente nueva los médicos nuevos tratamos de hacer un mejor apoyo para evitar todo este tipo de enfermedades doctor Garza sí quisiera comentar también doctor el hecho en referencia a lo que habla de que mucha gente antes de tener la relación sexual hace uso de medicamentos lo que se llama profilaxis sí o un poquito de protección que buscan con estos medicamentos ellos quisiera comentar que últimamente algunos estudios que se han hecho muestran que esto es falso incluso muchas personas que no conocen de medicamentos los usan lo cual hace que algunos tipos de estos vacilos de estos microorganismos se vayan haciendo resistentes precisamente debido a que no tienen un conocimiento acerca de la dosis que deben emplear y esto va haciendo que el problema se vaya agravando la gonorrea se adquiere en la mujer embarazada al paso del producto a través del canal del canal del parto del canal vaginal de ahí la importancia que tenía mencionaba ya el doctor sobre el uso de algunas sustancias que se aplican en los ojos para evitar problemas que causa la gonorrea en los ojos del recién nacido la sífilis sí se adquiere dentro del útero cuando el producto se encuentra dentro de la vida de uteraterina después de las 10 semanas puede contraer la sífilis lo que se llama una sífilis congénita la gonorrea se adquiere al paso del producto a través del canal vaginal cabe mencionar también que esta enfermedad de la sífilis también se puede transmitir por transfusiones porque como es una enfermedad generalizada que está en todo el organismo en la sangre principalmente puede transmitirse por transfusiones es frecuente observar como gentes que van a donar sangre si no se hace un examen adecuado para descartar sífilis puede pasar si la persona está enferma pasar la enfermedad a la persona que recibe la sangre doctor pues quería hacerle comentario a la sociedad que deberían de tener una buena profilaxis a las personas que se encuentren un poco o sea que se encuentren desubicadas si si gustarían de tomar más información pues podríamos hacerlo nosotros aunque seamos un pequeño grupo pero estaríamos de acuerdo en ayudar a aquellas personas que que tengan el problema y que no se animen a decirlo a un doctor o consultar a un doctor si doctor con respecto a lo que ha decidido el compañero Correa es algo muy importante que la comunidad vaya siendo conciencia de que nosotros como estudiantes de medicina estamos en en la mejor disposición de participar dentro de la comunidad en ese tipo de problemas somos jóvenes como muchos tantos jóvenes que en este momento pueden estar sufriendo una enfermedad de este tipo y creo que podemos ayudarles en algo el doctor Peña pues es una persona que tiene bastante experiencia en este caso y también él es residente en el hospital general y también los puede podemos canalizar con él algo que de lo cual no quito yo el dedo sigo marcándole por ahí es el hecho de que la comunidad de los jóvenes por lo tanto básicamente vayan tomando conciencia de que este tipo de enfermedades cada día son más peligrosas son más características los microorganismos desde hace 100 años desde el desde el tiempo en que se descubrió la penicilina hasta nuestros días se han convertido se han hecho más resistentes han llegado alguna vez a cierto punto ser pues inmunes a los antibióticos y dependen mucho de la conciencia que vaya tomando la sociedad con respecto a este tipo de enfermedades para no precisamente ser erradicadas sino simplemente ser controladas porque todavía falta bastante en el campo de la medicina en ese aspecto así es doctor Castillo a mi me gustaría hacer hincapié en que la gente se dé cuenta que estas enfermedades son muy frecuentes y cuando sospecha la persona que ha contraído alguna enfermedad venérea tiene miedo de acudir al médico entonces a mi me gustaría hacer hincapié de que cuando tengan sospechas acudan al médico para que se les pueda dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado y no vayan a seguir propagando esta enfermedad que es lo que generalmente ocurre tienen miedo de acudir a su médico pero siguen teniendo contactos sexuales y es una explosión geométrica en la que se propaga estas enfermedades ya sea sífilis o norrea o los otros mencionados espero que estas palabras pues hayan causen impacto dentro de nuestra comunidad y allá pueda abrir un poco los ojos a la gente joven la gente que tiene más está más propensa a este tipo de enfermedades y que este mismo empuje se transmita a la más gente de la escuela de medicina a los demás médicos nuevos gente que está por regresar para que podamos hacer una labor de tipo social de tipo comunitaria encaminada quizás aparte de las pláticas estas al tratamiento de enfermedades venerias y a la prevención sobre todo de las enfermedades venerias el objetivo de este programa foro fue con el fin de ayudar al público a dilucidar posibles dudas así como ayudar a las autoridades sanitarias a erradicar estos terribles males queremos repetirles nuestra dirección para que nos manden sus sugerencias a temas que quieran que sean tratados en nuestro programa foro la dirección es constitución 157 sur programa foro o bien llamarnos a los teléfonos 49094 y 49095 los invitamos para que nos acompañen todos los días a todos los programas que presenta nuestra universidad autónoma de ciudad juárez por su atención muchas gracias esta fue una presentación de la dirección de difusión de la universidad autónoma de ciudad juárez producción originada en sus propios estudios ubicados en constitución 157 sur ciudad juárez chihuahua méxico rector licenciado carlos bernardo silveira saíta director de difusión señor rafael lópez gonzález técnico en ciencias de la comunicación subdirector pcc ismael albíderes mejía elaboración técnica manuel chacón y francisco ramírez la universidad autónoma de ciudad juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia arte y cultura por una vida científica por una ciencia vital de la ciencia de la��ú lévita avanza lévita y Gracias por ver el video.